Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestra cabina de transmisión junto a Mario Kempes, Fernando Palomo. Todo listo para que hoy se juegue por la Liga. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? ¡Vamos! Podemos ver cómo sale el equipo de caza que sale con esta formación. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro medios en línea por detrás. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. El míster ha elegido también un 4-4-2, bastante clásico al igual que su colega. Vamos a ver cómo disponen al final en este duelo táctico los dos equipos con un parado similar. Mario, ¿algo que quieras decir sobre el cuadro local? Ya estamos más allá de la mitad de la temporada y el sueño de conseguir un puesto europeo está cada vez más cerca. Artur Boca. Artur Boca. Y arranca el choque por la pelota. ¡Infernal carrera con la pelota al pie! Han perdido la pelota de una manera absurda. Cambio de posesión de balón. Ahí toca bien el balón. Se queda con la pelota después de la carga. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Se viene un lateral. Ahí llega el apoyo del atacante La jugoda que han armado Sale la pelota y entra el saque de arco en juego Aquí vio afuera el campo que le quería pasar la pelota Artur Boca Han perdido la redonda Hace bien para aguantar la presión del contrario y se queda con el balón ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Le quiere pegar! ¡Esas pelotas pegó en el travesaño y se metió! Se mueve todavía el travesaño Mario Se mueve en la tribuna del festejo por el gol Sí, a veces el travesaño es tu enemigo Pero esta vez fue el aliado Del que pateaba Pegó en la parte de abajo del travesaño Se metió El partido que recibe su primer gol Estamos uno a cero ¡Bien cruzada! ¡Bien cruzada! ¡Ha estado sensacional el arquero! ¡Caspro! ¡Justo por encima del parante! Mirá como suspira el arquero Pensaba ir a buscarla adentro Mirá como 노력es este tal alerta ¿No? ¡Muchas gracias! Casi no nos cu Prophet Aquí se ven. Muy buenos adversarios Recuro, estoy empezando, hasta refango Yo lo tengo Se abre bien el arquero en esa Quieren igualar el partido desde este tiro de esquina Ha llegado bien para cortar esa pelota Un tiro de esquina más Buen disparo, tiro de esquina otra vez Puñetazo para desviar la pelota ¡Qué buen disparo! Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0 ¡Le quiere pegar! ¡Esa pelota pegó en el travesal! Vamos con el segundo tiempo Y ahí va eso Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto ¡Vaya decisión que tiene el árbitro! Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario En el próximo silbato tendremos cambio Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones Y meteré ese cambio ¿A quién eligió? Han sido bastante pacientes en la creación del juego Pero perdieron el balón Deja el defensa en el camino Se viene el centro ¡Viene el frentazo! A jugar el fútbol con las manos Se ha terminado el peligro Bien, la trabajaron Bien, desde ahí le va a pegar Aquí puede haber una oportunidad Se viene el bombazo Muy buena tajada de este arquero Y esto será un tiro de esquina ¡Buen disparo! Ha sido una brillante atajada del arquero Gran intervención Oportuna intervención No hay mucho que separe estos dos equipos Últimos minutos del partido No hay ya como tocan la pelota ¡Mamita que baile! Buen rechazo del arquero Tremendo el servicio En falta y será tiro libre Y lo va a cobrar Rechazado el tiro libre por el arquero La jugada que han armado Y ahí se viene el ataque Buscando empatarlo Ese es el pitazo final Puede ser el final del día Mario, si es bien interpretada Una derrota Le quiere pegar Esa pelota pegó en el travesado Y se metió